Elmer Rivas conversó con Ibania Álvarez, exiliada y colaboradora del monitoreo azul y blanco sobre el aumento de la represión en abril y el estado policial impuesto de facto por el régimen en Nicaragua. Ibania, gracias por esta entrevista. En la víspera del cuarto aniversario de la rebelión de abril, la vicepresidenta Rosario Murillo agudizó su discurso de odio en contra de los opositores y de la ciudadanía azul y blanco. ¿Ese discurso se tradujo a más represión en las calles? Efectivamente, durante el último trimestre del año habíamos tenido, digamos, lo que hemos convertido tristemente en una realidad, que es el asedio a algunos opositores, familiares de presos políticos y el requerimiento de citas o citatorias policiales que te llegan a las casas y te dicen que en dos o tres horas te tenés que presentar. En la jornada que le llamamos de abril o del cuarto aniversario de la insurrección cívica, desde el día primero de abril hemos tenido reporte en todo el territorio sobre el aumento de estas prácticas que han lamentablemente escalado a lo que denominamos como allanamiento de morada o allanamiento a un bien privado, que consiste básicamente en que llegan a tu casa, no te piden permiso para entrar, han mostrado algunas hojas pero nunca sabemos qué dicen ni te han entregado ninguna hoja, solo dicen tenerla y entran a tu morada, revisan todo, se llevan algunos bienes que ellos creen que son parte de su investigación, también tuvimos algunos secuestros que duraron poco, tres, seis horas y lógicamente el de lo ya conocido de los artistas, que duró un poco más, que duraron seis, siete, ocho días y algunos mayor tiempo. Entonces sí definitivamente desde el primero de abril hemos tenido digamos la primera escalada del año, pero insisto hay un constante asedio y hostigamiento, solo que ahora se eleva por el mes de abril. Ivania, vos apoyás desde las redes de comunicación territoriales al monitoreo azul y blanco, ¿cuántos incidentes registra el monitoreo azul y blanco en lo que va de abril? Mira, el monitoreo azul y blanco hace una publicación semanal, hay un corte al 18 de abril, ¿verdad? De más de 50 incidentes y lógicamente también hay un reporte de más de 10 personas que fueron secuestradas. Insisto en esta parte de los secuestros porque aunque hayan durado poco, si los llevaron a la cárcel, si durmieron una noche o algunos solo estuvieron 10 horas y demás, pero fue un secuestro ilegal donde no te decían ni por qué ni para qué, ¿verdad? Entonces va a haber lógicamente un cierre de mes por las incidencias que muy probablemente va a duplicar estos números, ¿verdad? Porque hace falta procesar lo que ha venido pasando entre el 19 y el 30. ¿Y cuáles son los territorios de los que el monitoreo azul y blanco registra más incidentes o violencia política? Creo que los primeros incidentes que se conocieron de primero fueron los de Managua, con el allanamiento y el secuestro de artistas, ¿verdad? Y cantantes y productores que fueron bastante públicos que aunque no habló ningún familiar por parte de ellos y lógicamente ellos tampoco, sí se supo por las redes, por vecinos, por gente que iba pasando por el lugar que había pasado esta situación. Pero hay otros que también estaban pasando en el mismo momento y que pasaron a horas, a muy altas horas de la noche, donde no se hicieron públicos, como es el caso de Somoto, de Masaya, de Granada y de Carazo, ¿verdad? Estos, digamos, cuatro departamentos fueron quienes registraron esta modalidad de allanamiento de que es invadir tu propiedad privada, tu casa sin permiso. Y también si encontraban a la persona que dueña de la casa o a quienes andaban buscando, se la retuvieron por algunas horas. Si bien no fueron únicos departamentos, hay incidencia en todos los departamentos con municipios con más escala, por ejemplo, Camuapa, ¿verdad? El municipio de Huaco que estaba totalmente militarizado desde el día 17, 18, 19 e inclusive el 20 de abril, se encontraban militarizados todo el día y toda la noche. Y con asedios pudimos constatar de más de seis viviendas, seis familias que estaban siendo asediadas en el mismo momento. Con incidentes no menores también tenemos el asedio a familiares de presos y de presas y también de las víctimas fatales de abril, ¿verdad? Como era en el caso de Esteli, de Tipitapa, de Managua y de Masaya, que también recibieron un asedio y allanamientos muy fuertes con grandes cantidades de unidades policiales. Ivani, antes de la escalada represiva de junio de 2021, que llevó a la cárcel a líderes cívicos, políticos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, la represión se enfocaba en perseguir a los precandidatos presidenciales, a los activistas, a aplastar las expresiones de protesta y a los movimientos sociales. ¿Cuál es el foco de la represión el día de hoy, después de que el régimen ha impuesto el miedo y el terror como política de Estado? Se enfocan desde el 6 de noviembre, desde noviembre, lo que es la víspera de las elecciones, a la fecha en los liderazgos locales. Inclusive hay gente que dice, bueno, yo solo fui a una marcha. Yo de verdad sí, pues quizás solo fui a una marcha y ahora me están asediando. O yo no estaba organizada en nada. Yo no pertenezco a ninguna organización, pero sí soy reconocida como opositora en, por ejemplo, en las sabanas o en el río Coco, en Telpaneca. Entonces vos ves algunos liderazgos, ¿verdad? Que no estaban, digamos, visibilizados públicamente a nivel nacional, que hoy guardan prisión. Y te puedo hablar, por ejemplo, el caso de Alexis Peralta en Condega, o de don Santos Camilo, quien fue acusado de propagación de información falsa y don Camilo jamás ha usado un teléfono inteligente. Y él es de una comunidad, pero sí es un reconocido opositor, no del 2018, sino de mucho antes al régimen de Ortega. Entonces hay una focalización en el territorio. Y ojo, porque acá sí ha tenido, digamos, un poco de más cuidado el régimen. No fue directamente los territorios antes, porque lógicamente nos conocemos en los lugares y nos defendemos en las comunidades. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Enfrentarse. Pero con la escalada del exilio y con el temor que tienen las personas porque patrullan, o sea, hubo comunidades a las que se movieron que no hay camino muy bueno y las patrullas se movieron hasta esas comunidades, porque hay un reconocimiento de liderazgo local que no tiene cuatro años, que tiene muchísimos años y que ahora está enfocado. Una cosa también que resaltó esta jornada de abril fue el asedio a las casas de personas que nos encontramos en el exilio. Pudimos ver en Huigalpa a los vecinos denunciando que estaban en una casa donde la gente salió al exilio, donde la gente se fue huyendo, ¿verdad? Y ellos lo saben, no es una cosa que podamos decir, bueno, a lo mejor no sabía que se fueron, sí lo saben, la gente tiene dos o tres años de estar fuera o tiene al menos un año de estar fuera, es reconocido que salieron huyendo, han dado declaraciones y demás, pero vuelven a utilizar el terror y el miedo asediando, tomando la propiedad privada para que el resto se atemorice. Yo creo que acá hay que hacer una alerta, nosotros hemos insistido en hacer una alerta, y ahorita la comparación que voy a hacer quizás no es tan, que podría parecer que no es lo mismo, pero la confiscación que nosotros estamos viendo a los edificios donde estaba la OEA es lo mismo que ha pasado en las casas de muchísimas personas que viven en las comunidades y que no han podido visibilizar por temor, ¿verdad? Pero es que llegan a tu casa sin ninguna orden, a las 12 de la noche te despiertan y se roban, porque eso no tiene otro nombre, porque no dejaron ni papel ni chiquito ni grande, se te roban los teléfonos, se te roban las motos, las laptops, carros de pintura, por ejemplo, camiseta blanca, mochilas, cargadores y demás que ellos creen que tienen el derecho de hacerlo, y eso es importante acá recalcar que no es cierto, que por mucho temor que tengamos se debe denunciar porque no están en ley, porque no es correcto y porque no debemos normalizar los atropellos del régimen. Ivania, ¿y cuál ha sido la respuesta en los territorios al estado de sitio policial? ¿La población, la ciudadanía ha normalizado la violencia política que ejerce la dictadura? Yo creo que estamos en un momento donde no creías que te llegara tan cerca. Si bien, y puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en algunos municipios como Tipitapas, se sabe que asedian a familiares de personas asesinadas o que asedian a alguna u otra persona que tenemos alguna visibilización, no habíamos visto, por ejemplo, que asediaran, patrullaran a las 12 de la noche los barrios, ¿verdad? Entonces hay un choque de que no entendés o que no creías que te podía llegar a vos. Yo creo que eso ha sido también un golpe difícil de asimilar porque de repente hay otras preocupaciones como la búsqueda de empleo, hay otras preocupaciones como llevar pues el sustento y poder mandar a los chavalos a la escuela y todo esto, pero de repente ver que tus hijos corren de la policía, que están jugando afuera y se corren porque te pueden llevar, porque hemos normalizado que te lleven, que te suban a la patrulla y que desaparezcas por día. Yo creo que eso ha sido un golpe muy fuerte en los territorios. O sea, tenés que salir corriendo para adentro y sabes que aún adentro pueden entrar a la hora que les dé la gana. Entonces eso ha sido un golpe y eso también se ha visto como un, digamos, otra etapa también que es la denuncia. La gente dice, vea, aquí andan y son las 12 de la noche y quién sabe a quién buscan y ya pusieron conos y ya todos estamos escondidos y ya todos apagamos la luz. Pero es importante que también ha generado la denuncia porque los registros que hacemos y que nos hacen llegar y que hacemos llegar al registro de monitoreo azul y blanco no son todos. Yo me he encontrado, por ejemplo, personas que me dicen, yo tengo tres años de ser asediada y es la primera vez que denuncio. Cuando ya llega la comunidad y cuando esto se ha hecho, digamos, más nacional en ver que la gente está denunciando y las alertas, la gente también se atreve a denunciar. Yo creo que ese es un paso muy importante que hemos dado y que hay que tener cuidado con el territorio porque todos nos conocemos, nos acuerpamos porque sabemos que somos inocentes y que no es justo que estén molestando a una familia y eso también yo creo que el régimen no ha medido esa parte porque no es, digamos, tan fácil que vos llegues donde mi vecino sin que nadie se dé cuenta y sin que otras personas alcemos la voz. Sin embargo, hemos visto que la represión también se ha extendido en las filas del Frente Sandinista. Sí, aunque públicamente conocimos la del famoso Chino Enot y la de Doña Sandra Martínez en el Distrito 6 de Managua, sí ha habido en las redes otras denuncias de que le han, digamos, amedrentado a través de la Policía Nacional de sus territorios a algunos liderazgos del Frente y los acusan, por ejemplo, en primer caso, los acusan de quererse ir del país. Hay muchas denuncias entre ellos mismos y luego sale la gente denunciando diciendo que es mentira, que no se van a ir del país, pero que le han mandado a la policía, que lo han citado a la policía para que expliquen si es real que quieren irse del país o si es real que están hablando en contra del comandante. Esto también es una nueva etapa. Sí hay denuncias de gente que se ha ido al exilio diciendo que los amenazaban, pero nunca las conocimos tan públicamente como lo hemos hecho ahora, ni nunca recibíamos, digamos, este tipo de denuncias por parte de los simpantizantes del Frente. Esto habría que, digamos, empezar a ver, ¿verdad?, de por qué hay que registrar todas las violaciones de derechos humanos. Su derecho a organizarse, su derecho a tener reuniones, su derecho a no participar, etcétera, debe ser respetado, ¿verdad?, porque no es cierto que los derechos humanos son solo para la oposición, solo para los azul y blanco. Yo creo que es importante el acuerpamiento que se dé en los territorios a estas personas que obligatoriamente o trabajan en el gobierno o han recibido algún beneficio, como los sin, las comidas, el programa de hambre cero, usura cero, etcétera, y que hoy, que ya no están de acuerdo, les están mandando a la policía, los están citando a entrevista, y está quedando también ese subregistro, ¿verdad? Yo creo que es importante que todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos en los territorios tengan un espacio en las redes sociales, funciona mucho para eso, para que puedan denunciar, y para que la comunidad internacional también vea que la situación de Nicaragua está agravándose, que ha escalado la represión con este tipo de allanamiento, y que también está siendo persistente, inclusive con personas que están en el exilio. Entonces, y que esto es, digamos, a todos los niveles de los nicaragüenses, que ya no distingue la represión, la violación de derechos humanos entre simpatizantes del Frente Sandinista, azul y blanco, exiliados, familiares de presos, familiares de asesinados. No tiene distinción, y lo único que podemos hacer desde el territorio es mantenernos unidos, mantener la denuncia, y alejar esa polarización que tenemos, porque ahora es contra todo. Y eso tiene que hacernos un llamado como ciudadanos nicaragüenses que nos necesitamos todos y que necesitamos cuidarnos, porque no es justo que los niños, que los adolescentes salgan corriendo cuando vean una patrulla. Eso no es vivir en un país como el que la compañera Rosario todos los días dice que vivimos en paz y en normalidad, que deje de asediarnos y que deje de asediar también a sus simpatizantes. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!